La gente me señala Nadie no tengo dueño Ya sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? No me importa lo que yo diga ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve No me importa lo que yo diga Reforzaré mis posiciones